Hola, hoy vamos a ver, no me sale el botón compartir en TikTok solución, bueno el botón de TikTok normalmente sale aquí presionando unos cuantos segundos y aquí sale el botón de compartir en TikTok, pero si es que no nos sale aquí también en la flechita debe de estar, si aún así no nos sale este botón vamos a ir a la zona del perfil que está en la parte inferior derecha y ahora vamos a ir a las tres rayitas y a ajustes y privacidad, aquí en ajustes y privacidad vamos a bajar un poco a donde dice liberar espacio y aquí vamos a borrar el caché, vamos a borrar el caché y vamos a salir de aquí y vamos a ir a ayuda o a informar un problema y aquí le vamos a decir a TikTok que este botón no nos sale y ahí es donde vamos a tener una respuesta más precisa y bueno esperemos que este video les haya gustado y les haya sido de mucha utilidad.